Yo mismo, el pasado 2 de junio, la apoyé públicamente para presidir el Partido Popular de Madrid. Por eso los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho. En paralelo, vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas. En una cosa estoy de acuerdo con Isabel Díaz de Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. No toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo. Quiero mandar, además, un mensaje a todos los votantes y a todos los militantes del Partido Popular. Quiero decirles que hemos pasado momentos de dificultad, pero también quiero decirles que la verdad siempre se abre paso. Es imposible taparlo todo, todo el tiempo. La verdad se abre paso y la justicia prevalecerá. Este partido recuperará su unidad y España tendrá por fin un gobierno que es el que merece. Gracias por ver el video.